El plan de inversiones en barriadas propuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León comienza a llegar a todas las formaciones políticas de la ciudad. El presidente de la entidad vecinal, Antonio Romero, explica que la propuesta tendrá un desarrollo de manera especial durante el año 2014. En el documento se hacen peticiones que atañan a las barriadas y algunos asuntos son de reclamo general de mejoras para la ciudad. Reparaciones de acerados, mejoras en jardines y espacios infantiles, recomendaciones para la seguridad ciudadana, señalización vial, arreglos de firmes deficientes, pintado del mobiliario urbano, son solo algunos ejemplos de las peticiones de las asociaciones isleñas. El documento, que está consensuado con la Delegación de Desarrollo de la ciudad, ha comenzado ya a llegar a todas las formaciones políticas, incluso al PP. El plan de inversiones, bueno, que ha sido también, quiero decir, que también ha sido bien acogido por la Delegación de Urbanismo, a la cual el responsable Ángel y también Junquera, pues, no ha visto que el tratamiento que hemos presentado es conciso, son peticiones que, verdaderamente, atañen a las barriadas y también atañen a lo que es la ciudad, ¿no? Precisamente ha salido en un par de días que ha salido el tema de las peticiones que hacen, a nivel de asociaciones de vecinos, donde necesidades que tenemos en la ciudad, y yo creo que ha estado bastante positivo. De eso, ya no nos hemos reunido con el Partido Centralista, también nos hemos reunido con Izquierda Unida. Hoy, precisamente, nos unimos con el Partido Andalucista por la tarde, y el martes que viene también ya tenemos horas para reunirnos también con Ciudadanos, para también reunirnos a las dos o a la tarde, en martes. También, pues, ya le hemos hecho también llegar al Partido Popular, como a nivel de partido, de también reunirnos con ellos para también que tenga una, a nivel de partido, pues, tenga un acercamiento mucho más del tema del plan de inversiones, aunque, verdaderamente, está en el ayuntamiento, pero creo que la reunión que vamos a hacer también con el Partido Popular es positiva, y hasta ahora, las reuniones que estamos manteniendo con los partidos políticos, como ha dicho Izquierda Unida, el PSOE, no ha habido ningún problema, están totalmente de acuerdo en las peticiones que estamos haciendo, y yo creo que el consenso que vayamos a tener con el ayuntamiento para la hora de invertir, o de inversiones de este año, bueno, ya dije que este año lo tenemos ya en la mitad, y yo creo que esto, más precisamente, va a ser para el 14, donde se van a emitir las inversiones. La Federación de Vecinos también ha planteado al ayuntamiento mejoras generales, como es el caso de la Calle Real, donde el colectivo pone de manifiesto la preocupación general por las deficiencias permanentes en la solería, la ausencia de bolsas de aparcamientos, e incluso la necesaria conexión de la CEA 33 con la Avenida de la Constitución. Es verdad que dan cosas, y además, también miramos, también, si ya lo han visto ustedes, el tema del plan hotelero, que la verdad que San Fernando debe de tener. Hubo un tiempo en que alguien dijo que, bueno, que San Fernando, bueno, no tenía por qué tener más hoteles, porque teníamos alrededor el puerto de Santa María, Ciclana y Cádiz, ¿no? Yo creo que San Fernando está en el centro, y creo que sí que se merece que tenga más plazas hoteleras a la cual tiene, ¿no? Lo que hace falta es traer al turismo para que puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que pedimos también el tema del tranvía, no se nos queda en Sacrote, ni si o menos, estamos casi un día, si o no, nada más que pendientes de la ya abertura, de una vez por todas, de lo que es la calle Real. También hemos denunciado que hay sitios determinados que están volviéndose a levantarse, una losa en lo que es el centro de las vías, y yo creo que ya va siendo hora de que una vez las reparaciones que están haciendo se queden, se queden ya, de una vez por todas, y no tengamos que estar cada seis meses o cinco meses arreglando esas abrilas, ¿no?